Bonin Pues entonces vino acá para Cuba siguió buscando la compañía porque había cuatro compañías el COPCOM fue la primera Luego, yo me he hecho un trabajo en inglés. Juan Sr. en Estados Unidos, en Estados Unidos, en el año de la guerra de la guerra, hace muchos de los años de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. Él también se ha hecho un gran gran seren de la guerra de la guerra de la guerra. En 1939, yo les fui a la guerra de la guerra de la guerra de la guerra Yo solo tengo 6 meses de trabajo, y me voy a ir. Después de ir a Japón, yo no puedo ir. ¿Cómo te gusta Castoro? Mi abuelo y mi papá regresó a Hong Kong. Es muy frío. En 59 años, los dos años en Cuba se han convertido en el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!